La bienvenida es un gusto tener a Diego Valenzuela, el intendente del 3 de febrero, que va por su reelección. ¿Cómo va Diego? Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saluda. Buen día. Gustavo, Raúl, un gusto saludarlos. Gracias por llamar. Y si bien pasaron algunas semanas, felicitaciones por el fierro, que es un gran reconocimiento a tu tarea. Gracias, gracias. 30 años después, bueno, llegó. Qué sé yo. Es un mimo. La verdad que es un abrazo. Merecido. Gracias, amigo. Gracias. Diego, a ver, por supuesto, ahora vamos a ir a tu lugar en el mundo, ¿no? Pero quería tu mirada con relación a lo que pasó ayer en Córdoba, porque realmente parecía que juntos por el cambio se quedaba con la intendencia. Y pasó algo muy curioso. Fue a votar muy, pero muy, 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 muy poca gente. Y entonces, ¿vos creés que esto puede llegar a pasar, que la gente está un poco desilusionada, que la cantidad de votantes va a ser poca? Porque eso puede generar un cimbronazo importante, ¿eh? Bueno, varias cosas, Gustavo. Primero que no tengo la información exacta, pero entiendo que la Junta Electoral Municipal dio a entender que no había penalidades por no ir a votar y eso no es bueno. Me parece que el Estado, al revés, tiene que incentivar el voto porque la legitimidad política y todo lo que tiene que ver con cambiarle la vida a los vecinos requiere de más votantes, no de menos votantes. Así que eso no me parece bien si fue así. Lo segundo, que claramente la gente en la ciudad de Córdoba votó muy parecido a lo que fue la votación de gobernador. Si vos te fijás la cantidad de votos, salió muy parecido a cómo votó la ciudad de Córdoba en la elección entre Yarsora y juez. Así que claramente ahí hay un tema de gestión local, ¿no? Que muchos analistas quizá o en el debate más nacional eso no se ve, hay un respaldo a una gestión local, quiero decir, ¿no? Donde el intendente actual es el gobernador electo y donde claramente ahí los vecinos en una mayoría respaldaron eso. Creo que por otro lado, Juntos por el Cambio hizo un gran trabajo, Loredo es un dirigente con un enorme futuro, son 40 puntos en la capital de Córdoba y además es una Córdoba que es muy antica, así que no haría una lectura respecto de Sergio Massa, de Cristina, sino más bien de una Córdoba que tiene como matices dentro del peronismo cordobés y Juntos por el Cambio, pero que está dispuesta en la próxima elección nacional, creo yo mayoritariamente, a acompañar el cambio. Ahora sí te llevo a tu lugar en el mundo. Digo, es clave lo que vos decís, la gente vota al que la trata bien, digamos, básicamente, es que le empiece a responder las necesidades de todos los días. Es así, es así, a veces uno desde el análisis los ve desde lo nacional, desde el debate partidario, pero después está el metro cuadrado de la gente, Gustavo. Y ahí eso pesa mucho, vos fijate lo que me pasó a mí en el 2019, donde con la ola en contra pude ganar la elección con corte de boleta, y yo creo que esta vez se va a repetir eso. Y una vez más digo que bueno sería poder votar con boleta única en la provincia de Buenos Aires para que cada elector pueda elegir lo que más le gusta, pensando en su barrio y también pensando en su país. Sí, qué locura. Ahora, Raúl Ovasquez te quería hacer varias preguntas, pero me sigue pareciendo una locura, Diego, que a esta altura de la historia, teniendo en cuenta a quién estamos entrevistando. Pero digo, a esta altura... Recién me llegó, Gustavo, te cuento algo, la boleta, el papel, ¿no? Es una locura. Es una locura. Ocho cuerpos, es interminable. Ocho cuerpos, es interminable. O sea, esto, ya con la tecnología que tenemos, no puede ser que no hayamos podido avanzar en una boleta electrónica donde yo llego al cuarto oscuro y empiezo a marcar lo que a mí me gusta, imprimo y después lo llevo a la urna. No puede ser, Diego, que a esta altura esto no avance. Es así, y además a mí, a veces como bonaerense, me duele que no podamos discutir los temas de la provincia, siendo que la provincia es la que maneja buena parte de lo que mueve el amperímetro de la vida de la gente. Por ejemplo, seguridad, educación y salud. Y tenemos a la provincia, o al candidato a gobernador en el medio, como el jamoncito del sándwich, donde es difícil identificar a esas personas y asociarlas con los problemas y con las soluciones para los bonaerenses, ¿no? Pesa mucho lo nacional y nunca das el debate real sobre lo bonaerense. En este caso, Diego El Colosantili, que es el candidato a quien yo acompaño, decidió poner en rojo, además porque él es colorado, esa parte de la boleta para tratar de dar el debate de prestemosle atención a lo bonaerense. Es muy cierto eso. ¿Cómo te va, Diego? Raúl Baja, te saluda. Un placer. Hola, Raúl. Vos sabés que yo estaba tratando de recorrer parte de tu gestión, o por lo menos de estos puntos que, para quienes vimos en Capital, han sido de alguna manera noticia. Vos lograste la llegada del SAME a tu lugar. Me acuerdo que creaste la Secretaría de Seguridad. Incorporaste patrullas municipales. Hablábamos también, la última vez que te entrevistamos, con el Centro de Operaciones y Monitoreo. Me parece que son cosas interesantes. Pero al mismo tiempo hablan de una cuestión que justamente tiene que ver con lo local. Y me voy hacia la provincia y me voy hacia lo nacional. Tu gestión puede estar o no en discusión, pero sí lo que hay justamente en Juntos por el Cambio, mucha discusión. Y estas disputas están, me parece a mí, no sé si tienen que ver, y ahí viene con la pregunta, no sé si tienen que ver justamente con las propuestas, con los halcones y las palomas y todo esto que sabemos, o con un Sergio Massa que tiene determinado apoyo del establishment, que empieza a hacerse rubio y de ojos celestes, ¿cómo ven esta situación? Bueno, lo primero, nosotros tenemos una primaria que es competitiva porque está en discusión el liderazgo del espacio, si se quiere, y también la candidatura a presidente, ni más ni menos. Cosas que van de la mano desde ya. Y ahí hay matices, pero dentro de un mismo equipo. Hay diferentes estrategias políticas en Horacio y en Patricia. Por otro lado, cuando nos vamos al capítulo de la provincia... Me parecen más que matices, disculpadme, digo, me parecen más que matices. Se han dicho cosas de las que creo, no sé si se van a poder volver. Bueno, yo aspiro a que sí, no hay ninguna herida que no pueda cerrar. Para mí no hay heridas, en realidad. Yo no siento que pueda ser un adversario en un camión, un Yesa, un Grindetti o un Ritondo, por poner ejemplos, ¿no? Trabajamos juntos, estuvimos todos juntos para ganarle en el 21 al quimerismo, que se le ganó. Y hoy esos matices que vos podés decir que son más amplios, por ejemplo, tienen que ver con cómo ganar y cómo gobernar, ¿no? Y cómo relacionarse, si se quiere, con un peronismo republicano, ¿no? Pero eso me parece que no compromete los valores. A eso me refiero. Y en la provincia de Buenos Aires hay una diferencia, por ejemplo, con Santa Fe, donde una candidata dijo, yo no trabajo con el otro. Eso no pasa en la provincia. En la provincia hay una discusión mucho más natural, sana y de última, de perfiles de lo que cada uno puede llegar a aportar hacia adelante. Y es verdad que Cristina, con alguna astucia, volvió a recurrir al mecanismo de un, entre comillas, moderado, que no lo es. Massa es quien me vista. Massa no va a poder sumar votos en el centro porque después de criticar a la Cámpora se abrazó a la Cámpora. Y hoy está con el plan Llegar tratando de que el fondo lo ayude. Fíjense ustedes que la Cámpora critica al fondo y grabó y ni hablar, y después Massa acuerda con el fondo porque no le queda otra, porque no hay reserva. Porque la economía está realmente en una situación muy, muy complicada. Pero claro, hay un sector empresario que dice, la mejor cara de este populismo es Massa, y quizá lo ven con buenos ojos. Pero no creo que eso sea el sentir popular de mucha gente que la está pasando mal por la inseguridad, por la inflación y los problemas económicos. Vos sabés, con relación a la inseguridad, necesito tu mirada como intendente. Seguramente no lo viste, porque, bueno, obviamente, estás en la intendencia, estás a mil y estás en campaña. Pero la semana pasada, si yo me asombro, Diego, me conocés hace 30 años, si yo me asombro por algo que pasa en el conurbano, realmente es raro porque ya no me asombra nada. Me tocó estar en Virrey del Pino, La Matanza, Barrio Oro Verde. La información me llevaba allí porque habían desvalijado un merendero. Se quedaban 40 pibes sin comer y ya era noticia. Cuando llego, me entero que, en realidad, al merendero los desvalijan aquellos que van a comprar droga, desesperados, porque en la esquina venden droga y hay 4 o 5 bunkers, de los cuales todas las noches, Diego, las bandas para dominar la zona se agarran a tiros. Entonces viene un vecino y me trae 50 balas. Me dice, hace 24 horas que estoy llamando a la policía por estos casquillos y no me lo viene a buscar nadie. Y los testimonios, Diego, de la gente desesperada, abrazándome y diciendo, por favor, hagan algo ustedes, nosotros no podemos vivir más así. ¿Vos sabés lo que significa que la gente de un barrio hable contra los narcos porque se juega el pellejo? Entonces yo digo, todo esto, Diego, a 45 minutos del obelisco. Entonces digo, esto hay que frenarlo, pero a frenarlo ya es una catástrofe. Bueno, totalmente. Lo que vos describís es muy duro, es el colmo de los colmos, ¿no? Conozco a Roverde, ahí en Virrey del Pino alguna vez he estado, habla del abandono del Estado, esto, ¿no? Y cuando el Estado no está, crecen los punteros y los narcos. Y la gente hace lo que puede y en un momento también empiezan por el miedo a no denunciar y a convivir con... Y ahí es donde los pibes, que quizá no tienen estudio y laburo, terminan siendo soldaditos y todo para peor. Esto se para con una decisión política que no tiene el kirchnerismo, no la tiene. Y en la provincia de Buenos Aires ni hablar. Se para con obras, con integración socio-urbana, o sea, con todo lo que hace que el barrio esté mejor. Vos, un barrio iluminado es mejor que un barrio oscuro. Desde ya, que tenga calle, vereda, agua, cloaca. Y después, la presencia de la policía y permanente, ¿no? Un rondín. La policía, las fuerzas de seguridad tienen que estar para defender a los vecinos de bien, como se hizo en la etapa nuestra, como se hizo en la ciudad, con Santilli, esta idea de estar en el barrio, de verdad. Acá yo recuerdo, tenemos, por ejemplo, el barrio Ejército de los Andes, había una presencia muy asidua ahí con la fuerza de seguridad, con Patricia Bullrich, y lo digo más allá de que yo esté apoyando a Horacio Rodríguez Larreta, ¿eh? Sí. porque en términos de seguridad se hizo mucho, lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, Horacio y el Colo, acá en la Carlos Gardel, que está al lado de 3 de febrero, del lado de Morón, había un programa que era Barrios Seguros, que era la presencia en el barrio permanente, no un toco y me voy, porque si no pasa esto que vos describís en la matanza. ¿Por qué hay tanto miedo de, a esta altura de la democracia, Diego, usar a la gendarmería, a la prefectura para garantizar seguridad, o sea, sumar efectivos capacitados? Viste que el kirchnerismo te dice, no, dictadura, dictadura, pero pará, ¿qué dictadura? Los narcos son un enemigo, un enemigo real contra la Argentina, contra nuestros pibes, nos están matando, hay que salir a combatirlo como corresponde, ¿qué miedo a dictadura? Eso te juro que no lo puedo entender, no me pasa por la cabeza. Sí, yo creo que no, no es miedo, es ideología, es la doctrina Zaffaroni, es una forma de ver la sociedad que primero justifica al delincuente, ¿no? ¿Por qué habrá caído en esta situación de delito? En lugar de pensar en el honesto, en el laburante, el que toma el colectivo y tiene miedo, el que abre el portón, al que le roban los chicos en las escuelas por el celular, lo pueden llegar a matar, digamos, ¿no? Así que, una de las propuestas de Horacio Rodríguez Larreta es gendarmería y fuerzas federales en el conurbano y en Rosario, y eso es lo que creo que hay que hacer, sin dudas. Está claro que sos un tipo que apuesta por la gestión, ¿no? Y por la política, digo, ¿eso es lo que te une a Larreta? Porque de alguna manera lo que se plantea desde Larretaismo es la gestión y tal vez desde Patricia Burlid tuvo una gestión pero no como intendente, digamos, está claro que fue ministra y en seguridad hizo bastantes cosas, pero bueno, la gestión global es si se quiere lo que identifica Larreta. ¿qué te identifica con él? Bueno, justamente eso, que la gestión y la política van de la mano, no hay política sin gestión. A los vecinos vos le podés decir palabras bonitas o entregar las mejores promesas, pero si después no te respalda una historia, una experiencia, una empatía con la gente, es muy difícil convencer. Y yo creo que Horacio tiene eso, son 16 años por lo menos de gestión positiva en la ciudad de Buenos Aires, los 8 en los que él fue el jefe de gabinete de Mauricio y esta etapa de la hora, me parece que es la persona más preparada, que tiene una gran capacidad de gestión, experiencia y también la posibilidad de planificar una gestión, de resolver problemas y armar un buen equipo, ¿no? Me parece que la Argentina tiene muchos problemas como para caer en improvisaciones y por eso creo que es la persona más apta para este momento. Diego, como siempre un placer charlar contigo, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande a los dos y a la audiencia especialmente. Diego Valenzuela, el intendente del 3 de febrero, va por su reelección.